Hola, mamacita hermosa. Una pelea. El peleón es el negro, ¿cierto? Esa es una niña, desde que nació el pirámide como así. Mire, hasta que le damos... ¿Y esto por qué están chillonas? Matilda, coma. No, no, no. Aquí puede que empiece y se mete y yo voy a... Que coma a Matilda. Ahorita le damos a Matilda y cobre. Ay no, Matilda. No, es que hubiera que ver que todos decían a correr detrás de Matilda. Ven acá. ¿Vas a meterla? ¿Vas a meterla acá? Sí, voy a meterla para que... Ven. Llegó Mati. Llegó la tía. La tía, la tía ñoña. Llegó tu tía, llegó la tía. Mati. Mira, mira la tía. Hola, tía. A mí no me coman. No, ya lo quiero limpiar. Sí, sí, ya quiere ser mamá. Llegó tu tía. Llegó tan lindo eso. Entonces le pararon las orejas a ella. Ya no se halla. Sí, sí. No, no, acaba. Mati. Mati. Gracias. Gracias. en fin en 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 en